Tomando el tema de lo que pasó, no hace mucho tiempo, el tomar conciencia de lo que pasó en el cementerio de Darwin, que no tiene que pasar inadvertido, sino que tiene que dejar un mensaje, un mensaje especialmente al pueblo argentino, de que hay que tomar realmente conciencia de lo que pasó hace 30 años, que no fue un hecho menor, digamos, y este tema de la profanación de un lugar tan caro a sentimiento argentino, donde hay prácticamente más de 200 compañeros enterrados ahí, y hacer una manifestación de este tipo, creo que se le fue la mano al gobierno inglés, creo que se le fue la mano a los mismos que él, pero inclusive, porque han profanado, digamos, un lugar, vuelvo a repetir, que es muy caro a sentimiento argentino, porque ahí están los verdaderos héroes, aquellos muchachos que han dejado lo más preciado que tiene un ser humano, que es su propia vida. ¿De qué se trata esta jornada? ¿Qué se va a hacer? Bueno, estamos haciendo una volanteada, una volanteada con 15.000 volantes, donde estamos explicando, donde estamos expresando nuestro enérgico repudio a lo que pasó, y un levantamiento de firmas, donde estas firmas van a ser elevadas juntamente con las que se han hecho en diferentes provincias el próximo miércoles en el Congreso. Ayer tuvimos con el diputado Cossiner, en la cual nos ha invitado formamente a que seamos parte de la sesión del Congreso del próximo miércoles, vamos a estar presentes ahí, donde vamos a hacer entrega de las firmas que se han recolectado en diferentes provincias, y donde se va a tratar en el Congreso, en ese marco, se va a tratar y se va a repudiar en forma enérgica por parte de los diputados a nivel nacional de lo que pasó en Darwin. ¿Hasta qué hora van a estar? Invitamos a la gente que se pueda acercar, entonces. Bueno, acá en la plazoleta vamos a estar hoy día, el día completo, no tenemos más tiempo porque hay que recolectar esta firma y juntarlas con las diferentes provincias, esto lo hemos dilatado un poquito porque hemos estado el sábado pasado, debido a la inclemencia del tiempo no hemos podido estar, pero bueno, hoy vamos a estar el día completo donde le pedimos por Salta, como siempre, que se acerque a la par nuestra, que nos vuelva a dar el apoyo, en este caso repudiando mediante una firma el accional que tuvo los KELP para con Malvinas. Como dirigente nacional, esto es una movida a nivel argentina. A nivel argentina, a nivel nacional, esto se ha hecho en diferentes provincias, en las principales plazas de todas las provincias argentinas, en las cuales yo tengo una información que ya se ha juntado más de 150.000 firmas, así que creo que es un impulso realmente bueno. Creo que la gente, el argentino está tomando conciencia de lo que pasó en Malvinas y se está empezando a expresar.